Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Arte de la profesora Adriana. Esta clase es para los niños de segundo básico del Colegio Macaya. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar el pegamento, una tijera, nuestro cuaderno de arte, plumones o lápices de colores, una revista para buscar los recortes, ya, y aquí tengo algunos recortados. Y si no tengo revistas, puedo dibujar lo que voy a necesitar. ¿Qué vamos a hacer? En esta ocasión vamos a hacer un collage de sustantivos comunes. Recuerden ustedes que los sustantivos comunes son los nombres de personas, cosas y animales. Por ejemplo, yo ya recorté acá de mi revista, estuve buscando y tomé algunas cosas, por ejemplo, roboca, caballo, cocina, reloj, papá, hijo, también puede ser hombre o niño, mujer. Y si usted no tiene dónde recortar, no tiene la revista para sacar sustantivos comunes, puede hacer dibujos. Ustedes saben, niños, que yo no soy muy buena para dibujar, pero igual. Hice acá una flor, un corazón, un gato y los coloreé con los lápices de colores o los plumones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar lo que nosotros hicimos junto con los recortes que ya teníamos de las revistas. Recuerde que si no tiene revistas o diarios de dónde sacar, imágenes, usted las puede dibujar. Y nos va a quedar el collage igual de lindo. Recortamos aquí lo mejor posible, que quede bonito, con nuestra tijera. Y ahora, usted va a recordar lo que es un collage. El collage es una obra donde usted va a expresar en base a recortes o uso del papel o distintos materiales. Como los sustantivos comunes son los nombres de personas, animales y cosas, nosotros vamos a recortar o dibujar personas, animales y cosas. Y luego, vamos a irlas pegando en nuestro cuaderno con el pegamento, clasificándola en personas, animales y cosas. Tenemos que pegar, niños, hasta que nos quede toda la hojita usada, que no quede ningún espacio en blanco. Por eso, ustedes tienen que recortar muchas más cosas de las que yo recorté. Y poner el título, collage de sustantivos comunes. ¿Ven, niños? Esto es muy fácil, ustedes van a aprender. Y una vez que terminen, no se olviden, hay que lavarse las manitos con jabón y usar alcohol gel. Chao, niños, hasta la próxima.